Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video tutorial Hoy te voy a enseñar como usar FileZilla como cliente FTP para poder conectarte a tu servidor o hosting De esta manera vamos a poder subir y descargar archivos de una manera mucho más fácil Para instalar FileZilla simplemente nos vamos a ir a esta página de aquí Como siempre el enlace te lo voy a dejar aquí abajito en la descripción para que puedas hacer fácilmente Una vez que ingresas a esta página le vas a dar click en este botoncito verde que dice Download FileZilla Simplemente le das click, lo descargas y luego lo abres, le vas a dar click en siguiente siguiente como cualquier programa para poder instalarlo Este programa es gratuito así que no te preocupes Una vez que lo instalas vamos a necesitar tres cosas para poder conectarnos con nuestro hosting La IP de nuestro servidor, el usuario y nuestra contraseña Esos datos nos tiene que dar nuestro proveedor de alojamiento web al momento de contratar algún plan En mi caso estoy utilizando hostingplatino.com como puedes ver aquí Y si quieres utilizar el mismo hosting que estoy utilizando yo, como siempre en la descripción de este video Te voy a dejar un cupón de descuento de un mes para que lo vayas a probar Simplemente contratas cualquiera de estos cuatro planes por un mes Y antes de pagar aplicas el cupón de descuento que te dejaré en la descripción para que te salga totalmente gratis ese primer mes Ahora, supongamos tu contratas tu plan de hosting aquí Una vez que contratas ese plan de hosting, te tiene que llegar por correo los datos de acceso para que puedas ingresar En mi caso, como puedes ver, aquí te estoy mostrando un ejemplo Una vez que contrato este plan, como puedes ver aquí me salen todos los datos Me sale el usuario, la contraseña, la IP Como puedes ver aquí dice detalles de cPanel y FTP Este es el usuario que vamos a utilizar para ingresar Esta es nuestra contraseña Y la IP de nuestro servidor, como puedes ver aquí abajito, dice IP del servidor Esta es la IP que vamos a utilizar Ahora, vamos a abrir FileZilla Vamos a darle clic, doble clic en este icono de acá De FileZilla para poder ingresar Como puedes ver, aquí está el programa Le doy clic en X para poder cerrarlo Ahora, como puedes ver, aquí en la parte de arribita me sale Servidor, nombre de usuario y contraseña Aquí voy a colocar esos datos Regreso aquí al mensaje Voy a copiar la IP Clic derecho, copiar, regreso aquí Lo voy a pegar Ahora voy a copiar el usuario que es este de aquí Lo voy a pegar acá Y por último voy a copiar la contraseña Que sería esta de aquí Clic derecho, copiar, regreso aquí Contraseña, pegar Ahora, lo siguiente que vamos a hacer Será darle clic aquí donde dice conexión rápida Para poder conectarnos con nuestro hosting Le doy clic Como puedes ver, me sale este pequeño aviso Le doy clic aquí en aceptar Y como puedes ver, ya se acaba de conectar Aquí están todos los archivos Aquí están todos los archivos de mi hosting Como puedes ver, tanto los archivos que están ocultos También aparecen Ahora, supongamos yo quiero subir un archivo ¿Cómo lo hago? Simplemente en mi caso Voy a subir un archivo aquí en el public-html Que aquí tengo instalado un WordPress Como puedes ver Aquí están todos los archivos de mi WordPress Y simplemente si yo quiero subir un archivo aquí Lo selecciono ese archivo Como puedes ver, este es el archivo que voy a subir Para que veas Este es el contenido Simplemente le doy clic Lo arrastro aquí y lo suelto Como puedes ver, se agrega la cola Le doy clic aquí donde dice aceptar Voy a marcar esta casilla Le doy clic en aceptar Para que se comience a subir Como puedes ver, ya se acaba de subir Me dice transferencia completada Ahora, si yo voy a buscar ese archivo Como puedes ver, está acá Dice hola.txt Si yo quisiera verlo también en el administrador de archivos de mi hosting Simplemente me vengo aquí Como puedes ver Ingreso al administrador de archivos Y aquí me tiene que aparecer ese archivo que acabo de subir Ingreso al public-html Y como puedes ver, aquí está Ese es el archivo que acabo de subir Como puedes ver, se ha subido hoy Hola.txt Ahora, si yo quisiera descargar archivos de mi hosting También, ¿cómo lo haría? Súper fácil Selecciono los archivos que quiero descargar Por ejemplo, voy a seleccionar todos estos archivos Como ejemplo Y lo arrastro a una carpeta o al escritorio Como puedes ver, lo arrastro Simplemente los selecciono, lo arrastro Y se van pasando Como puedes ver Voy a marcar esta casilla Le doy clic en aceptar Y se van a ir pasando todos estos archivos Así de simple Hemos aprendido a usar FileZilla Tanto para subir y descargar archivos de nuestro hosting Si este tutorial te ha sido de utilidad Por favor, déjame un like Suscríbete Activa la campanita Para que no te pierdas ninguna notificación Si tienes alguna duda Déjalo en la caja de comentarios Recuerda que yo los leo todos Conmigo será Hasta el próximo video Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!